Me alegra entrevistar porque hay buenas noticias para toda la gente que quiere estudiar, por supuesto, una carrera después de salir bachiller. Y mejor si lo hace en la Católica, le dice alguien que ha estudiado también en la Católica. Quiero darle la bienvenida al Magíster John Rojas, director de la carrera de Contaduría Pública. Magíster, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y arranco con mi primera pregunta, ¿por qué estudiar en la Católica? Bueno, muy buen día a todos, muchas gracias por el espacio. Es una pregunta interesante porque en realidad cuando entras a la Católica no estás entrando a una universidad, estás entrando a una red de universidades de Bolivia y del mundo. Yo tengo, por ejemplo, ahora en la carrera de Contaduría Pública estudiantes de La Paz, de nuestra universidad, que se han venido a Cochabamba. Es un trámite sencillo, rápido y puedes seguir avanzando rápidamente en otra sede. Hay que tomar en cuenta que nuestra universidad está presente en más de 42 países. en 250 universidades, solo católicas. O sea, te da un abanico importante de opciones de internacionalización también. Y, por supuesto, nuestra lógica de la formación en valores, que es muy útil y es muy importante en el perfil del contador público. Ya de ahí es una ventaja. Imagínate, puedes estudiar en 250 universidades de 42 países. Realmente es una ventaja incomparable la que tienen. La carrera de Contaduría Pública, ¿hace cuántos años está en el mercado de la Universidad Católica? ¿Qué experiencias tienen? Y hablemos un poquito de lo que fuera de cámaras comentábamos, la manera de titularse, por ejemplo. Bueno, en Bolivia es una de nuestras primeras carreras. Es una carrera que ya tiene una trayectoria importante. Y, bueno, el perfil del contador público es bien interesante porque te permite trabajar en muchos lugares. Uno de los beneficios, por ejemplo, es que el contador público tiene una opción de titulación intermedia al sexto semestre. Puedes tener, tramitar tu título de contador general a nivel técnico superior, ¿no? Esto es muy importante porque al sexto semestre yo ya puedo ser contador general técnico y empezar a generar platita y seguir estudiando, tal vez para financiarme mis propios estudios o lo que yo quiera. Por supuesto, por supuesto. Puedes ya empezar a trabajar, combinar con culminación de la licenciatura. Necesitarías un año y medio más y básicamente ya eres profesional con un título de licenciatura. Y, bueno, te da muchas posibilidades de trabajo porque, sin ir lejos, tema impositivo, que es un tema muy en boga, muy a veces dolor de cabeza para muchas empresas. Es una área de especialización importante del contador público, del auditor financiero. A partir de ahí, pues hay muchas puertas abiertas en la empresa pública, en la empresa privada, líneas de especialización en costos para empresas industriales, en tributación, en auditoría, en control interno, la parte financiera, por supuesto. Es una carrera muy útil y de muchas posibilidades de trabajo independiente. Se habla muy poco, pero el contador público es una de las carreras que te permite tener tu propio emprendimiento. Así es. Hay consultoras contables, consultoras de auditoría. Es que nunca va a faltar trabajo para un contador. Por supuesto, por supuesto. Ahora, es muy importante esta titulación técnico al sexto semestre porque ya empiezas a generar o a trabajar, tal vez, hasta que culmines tu licenciatura, un año y medio después. Ahora, ¿qué tipo de titulación tiene la carrera específica de contaduría pública en la Universidad Católica? Bueno, en la Universidad Católica tenemos muchas líneas de titulación a partir de lo que nos establece el sistema universitario de Bolivia. Específicamente en contaduría ahora estamos con la modalidad de proyecto de grado, tesis, titulación por excelencia y tenemos una nueva titulación que la hemos empezado a utilizar desde este año, que es la titulación por diplomado. Vale decir, el estudiante, el postulante hace un diplomado para finalizar su carrera y ese diplomado le sirve para la obtención de la licenciatura al final de su carrera. Y esto es muy importante porque antes, bueno, no sé para las otras carreras, pero estamos hablando de contaduría pública, tú hacías un diplomado pero no te entregaban el título del diplomado hasta que tú presentes el título de la licenciatura en la universidad. Ahora ustedes la han combinado para dar mayores ventajas, pienso yo, al estudiante. Sí, sí, es casi como una doble titulación, si lo pones a pensar así, es casi como una doble titulación. Y bueno, entendamos también que hoy hacer un diplomado es pan de cada día, hay mucha competencia, por lo cual queremos tener profesionales de excelencia que puedan salir al mercado laboral a resolver o a solucionar problemas de nuestro mercado. Ahora, por ejemplo, yo puedo adelantar materias, la carrera de contaduría pública son cuatro años y medio, me dijo, ¿correcto? Así es, cuatro años y medio. ¿Y qué pasa si yo quiero salir en cuatro años, tres años y medio, puedo adelantar algunas materias? Bueno, nosotros tenemos un esquema ya preestablecido de materias por semestre, sin embargo, tenemos la posibilidad de tener cursos de verano, cursos de invierno, por ahí, si mi capacidad me da, yo en un semestre normalmente puedo tener seis materias, puedo llegar a tener una más. Una más, podría, ¿no? Hay algunas posibilidades para hacerlo, por lo cual el estudiante puede también terminar su carrera un poquito antes, ¿no? Si se pone las pilas, si estudia bien, podría acelerar. Qué bien. Ahora, ¿dónde consigo más información sobre todo lo que me está diciendo, Magister? Bueno, estamos en las redes, ustedes googlean Universidad Católica Boliviana Cochabamba y les va a aparecer un montón de información, sin embargo, también nos pueden ubicar en nuestros teléfonos, el 628-02727, pueden pasar por nuestro campus en Tupuraya, nuestra unidad de admisiones se está atendiendo de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde, en horario continuo, los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, entonces hay varios mecanismos y medios, por supuesto los vamos a esperar con las puertas abiertas. Si tienen dudas, esta es una etapa complicada muchas veces para los bachilleres, ¿no? Es una decisión de vida, entonces nosotros encantados les vamos a abrir las puertas para resolver sus dudas y colaborarlos para tomar una buena decisión. De tu carrera no te puedes separar nunca, o sea que hay que pensar y hay que tomar una buena decisión. Magister, ¿cuándo arrancan las clases en la Canto? Bueno, las clases del siguiente semestre arrancan el primero de febrero, sin embargo, ya hemos empezado con las inscripciones porque queremos, bueno, que el estudiante se vaya preparando. Ahora mismo, por ejemplo, estamos con cursos preuniversitarios. Vamos a abrir otro curso preuniversitario en enero, por ahí si hay estudiantes que todavía se quieren animar, para ya empezar a entender cómo funciona la universidad, respirar un poco con tus nuevos compañeros, conocer las instalaciones, conocer la lógica de la universidad. Es un paso interesante antes de entrar a las clases el primero de febrero. Yo digo, es muy importante esto porque es traumático, salir bachiller donde tienes que pedir permiso al profe para ir al baño y llegas al mundo de la universidad y es totalmente diferente. Que bueno que estén haciendo estos cursos de adaptación y preuniversitarios, además para capacitarte más. Me encanta la Canto, las ventajas son notables. Entonces, ojalá la gente pueda ir y los chicos pedir mayor información de todas las carreras con las que cuenta. En 42 países, imagínese usted y las ventajas que tiene estudiante la Católica. Y aparte la formación humana que te dan también es algo primordial, pienso, para sacar buenos y éticos profesionales. Muchísimas gracias, Magistra, por visitarnos esta mañana. La última invitación para que la gente vaya por la Canto y que conozca su carrera también. Bueno, muchas gracias y bueno, los estamos esperando con las puertas abiertas. Si usted quiere profesionalizarse, si quiere ser un profesional de excelencia, entonces la Universidad Católica es la mejor opción para tomar. Ya lo sabes, averigua un poco más, prepárate, por supuesto, en la Católica, sí, si tienes el chance. Continuamos.